Gobierno Petro, racha de salidas de actos funcionarios. Fueron declaradas insubsistentes la Superintendente de Industria y Comercio, María Pimienta, y la directora del Archivo General de la Nación, Ivón Suárez. Sigue creciendo el número de ministros, viceministros, superintendentes y directores, entre otros, que han salido al cargo en 16 meses del gobierno. Llama la atención que la mayoría de ellos han manifestado su inconformidad porque se sintieron atropellados y sostienen que las razones serían distintas a un deficiente desempeño en las funciones. También varios funcionarios presentaron su renuncio al cargo aduciendo presiones o irregularidades que manifestaron pudieron observar. El juez pasado fue declarada insubsistente María del Socorro Pimienta como Superintendente de Industria y Comercio, cuando llevaba menos de 11 meses desempeñando esa función. Pimienta indicó ayer en una carta en donde explicó su salida que algunos funcionarios del gobierno tenían interés de sacarme a las buenas o a las malas. Agregó que fue un blanco de un acoso constante desde distintas fuentes, lo cual denuncia una puja por este puesto, con cargo a todo tipo de intereses. Se lamentó que es difícil entender que este gobierno que se proclama defensor de la vida atropella los derechos de una mujer, madre y profesional con más de 30 años de carrera en la función pública, y sacrificado al hacerlo los intereses vitales de mi hijo, dejando además por el suelo mi honra y reputación que son mi mayor patrimonio. Ministros. El primer remesón en el gabinete lo produjo el jefe de Estado a finales de febrero pasado, cuando salieron los ministros de educación Alejandro Gaviria, Deporte María Isabel Urrutia y Cultura Patricia Ariza. La salida de Gaviria tuvo como antecedente críticas que hizo al proyecto de reforma a la salud, que, si bien fueron expresadas al interior de un consejo de ministros, en un documento se filtraron a los medios. Agradezco a Gustavo Petro la invitación a ser parte de su gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles, indicó Gaviria tras la salida del cargo. Por su parte, Ariza manifestó entonces desconcierto porque vino a saber que no tenía en el cargo pocos minutos antes de que el presidente en una locución anunciara el cambio en estos tres ministerios. Me hubiera encantado que me lo hubiera dicho mirándome a los ojos, dijo la artista. Fue como de repente, estaba consolidando una cultura de paz. Si no se le otorga a la paz la dimensión cultural, esto se puede repetir, pero no sé. Cualquier cosa que diga, había malentendidos, había chismes, explicó Ariza. Uno de los chismes que era un dar del ministerio era que la primera dama, Verónica Cucer, no la quería. Muchas veces le mandé a decir que me gustaría conversar con ella, pero nunca me dio una cita. Me decían que yo no era de su agrado, dijo Ariza. Por su parte, Gaviria manifestó en esa oportunidad su sorpresa salir del cargo porque dijo que hice el trabajo que debía hacer en el ministerio. Agregó que he estado siempre al lado del doctor Gustavo Petro. Yo vengo de un movimiento que es el del señor presidente y siempre he estado con él en todas las campañas. Desde su paso por la alcaldía de Bogotá, pero me molesta la forma. Siento que es una deslealtad, no hacia María Isabel Urrutia, sino hacia el pueblo colombiano. Sin embargo, poco antes de dejar el cargo, Urrutia firmó de forma anticipada 104 contratos de prestación de servicios a personas que colaboran con el ministerio. Por ello, fue investigada por la fiscalía y llamada a juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En abril pasado, hubo un segundo remisón en el gabinete con cambios en siete carteras. Una de estas fue agricultura que ocupaba Cecilia López, quien señaló tras su salida que el presidente me dijo que era porque representaba el establecimiento del cual nunca he sido parte por criticarlo. Yo creo que fue por otra cosa, pero ya no importa. Viceministros. El pasado 28 de enero, el presidente Petro aceptó la renuncia de Belisa Ruiz como viceministra de Energía, cuando llevaba un poco más de cuatro meses en el cargo. La funcionaria está inconforme por varias situaciones en el ministerio, particularmente por parte de la entonces ministra Irene Vélez, como la designación de personas que no eran de la entidad en las juntas directivas de las eléctricas. Rebozó la copa que la entonces ministra presentó un informe en Davos con cifras sobre reservas de gas del país, que Luis estimó careció de rigurosidad y por tanto no correspondería a la realidad. Creo que el presidente tomó decisiones equivocadas porque lo que estamos viendo en el ministerio efectivamente fue un error, pero no por nombrar a una persona no técnica. El error es cuando la persona es incapaz de aceptar que debe ser humilde en el sentido de trabajar con la gente que no tiene el conocimiento. Dijo Ruiz al explicar por qué renunció. A principios de febrero pasado, renunció Florester Salazar como viceministra de Empleo y Pensiones, después de apenas 33 días en esta dependencia del Ministerio de Trabajo, manifestando su descontento porque, dijo, se desconoció el apoyo técnico para elaborar el proyecto de reforma laboral. Es una decisión que va en línea con mis valores éticos y profesionales, en la medida en que considero que la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de una manera poco responsable, explicó Salazar en una carta. En septiembre pasado hubo un gran escándalo por las afirmaciones del ex viceministro de Defensa, el general en retiro Ricardo Díaz, quien sostuvo que su salida del cargo se debió a que denunció posibles actos de corrupción en el ministerio. La corrupción y los intereses económicos continúan y están desestabilizando al Ministerio de Defensa, que es la garantía de la democracia en el país, dijo Díaz Torres. Entre otras de sus denuncias, señaló que ofrecieron dádivas para que se tomara en consideración la compra de los helicópteros. Le ofrecieron 700 millones para que la decisión pueda adquirir esas tres aeronaves. Hasta el próximo lunes, Marta Lucía Zamora estará de directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, a quien le pidieron la renuncia después de chocar con el canciller Álvaro Leyva por el proceso contra la nación de conciliación extrajudicial por 120 mil millones que presentó Thomas Gregg, alegando perjuicios porque se declaró desierta la licitación para la elaboración de pasaportes. Al respecto, se presentó ese acuerdo entre el canciller y Zamora, pues Leyva dice que no hay razón para conciliar, pero la funcionaria piensa que hay que hacerlo porque si va a pleito, habría gran posibilidad de que la nación pierda el caso. Zamora señaló también que, supuestamente, el canciller fue grosero con ella en la controversia que han sostenido por este caso. Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer, mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado, dijo la funcionaria. Además, Zamora habló de supuestas irregularidades e intereses en esta licitación. Indicó que tuvo conocimiento de una reunión en París, Francia, de varias personas, entre ellos supuestamente el hijo de Leyva, para hablar de la conciliación de los pasaportes. Por estos hechos, ya declaró la Fiscalía y la Procuraduría. La funcionaria dijo sobre la participación del canciller el pasado miércoles en la Comisión Segunda del Senado, en un debate de control político sobre los pasaportes que, el canciller Álvaro Leyva utiliza el ataque impundado a través de una supuesta corrupción de la agencia para defender su propia responsabilidad en el manejo delictivo de la licitación de pasaportes. También ayer el gobierno declaró insubsistente a la directora del Archivo General de la Nación, Ivón Suárez Pinzón. En el Decreto 2176 de 2023 de la Presidencia no se explican las razones de su salida. Sin embargo, circulan versiones de que tendría que ver por un supuesto enfrentamiento con el ministro Juan Correa. En julio pasado, el gobierno le aceptó la renuncia a Gilberto Rondón a la Agencia del Bondo Nacional del Ahorro, después de que éste le presentó en medio de una gran escándalo por hojas de vida con recomendados que llegaron a esta institución de 19 parlamentarios liberales. La oposición juzgó que esta situación era mermelada y presuntamente entregaba al gobierno para buscar apoyo a la reforma a la salud. Rondón dijo a medios que, no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no. No lo sé porque yo no tengo la cuenta. Es que mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa donde el que gana las elecciones gobierna con su gente.